Volviendo al plano local, diversos sectores de la provincia de Santiago continúan preocupados por la presencia cada vez mayor de indocumentados haitianos a pesar de los operativos de la Dirección General de Migración. Con los detalles, Luis Domínguez. Importantes áreas comerciales como el Centro Histórico de Santiago han sido ocupados por decenas de negocios informales, operados por ilegales haitianos donde se comercian todo tipo de mercancías, incluyendo medicamentos sin ningún tipo de regulación. Dirigentes empresariales como Carlos Lora, presidente de la Asociación de Tiendas del Centro Histórico y el presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santiago, Luis José Estevez, hacen un dramático llamado a las autoridades de migración para que se controle la entrada cada vez mayor de ilegales por las fronteras del país. Le han hecho al comercio, formar al comercio que paga los impuestos al Estado Dominicano, que paga energía cara, que paga una empleomanía. Los haitianos introducen mercancías desde hace muchos años aquí al país sin pagar ningún tipo de impuesto. La preocupación de nosotros es con la autoridad de migración que está permitiendo, que están entrando muchos haitianos por la frontera, vienen desde la línea noroeste, sin control ninguno. Entonces esa mafia que ha existido de todo el tiempo hay que frenarla, hay que parar eso definitivamente. En los últimos días unos 1.400 ciudadanos haitianos han sido detenidos por las autoridades de migración por no contar con ningún tipo de documentos legales. Entre algunas actividades prohibitivas ejecutadas por la Alcaldía Municipal está prohibir que ciudadanos ilegales participen en actividades comerciales locales. En Santiago, Luis Domínguez, Noticias 23.